Yo muy feliz de estar aquí nuevamente en Guaral en estos 126 aniversarios A ver, tres, uno por Guaral, ¡y hit! ¡Y hit! ¡Y hit! ¡Fuerte la palma maestra! Vamos, continuamos con más música para todos y cada uno de ustedes Canciones conocidas para todos y cada uno de ustedes También vayan viendo sus canciones, ¡ah! Esta noche les canto yo a ustedes, con todo mi amor Ábrame de ti, cuéntame, ¿qué has sido de tu vida? Sabes tú muy bien que tú estás convencida Te convencida De que tú no puedes Aunque te vayas Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mi solo rencor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Eso es peor Pero te extraño ¿Qué le puedo hacer? Y no cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme 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 Siempre volverás Mi amor Mi amor Un año Un año Otra vez Un año Otra vez Siempre volverás Mi amor Aunque me No sientas Que no No sientas No sientas más amor por mi solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor Pero te extraño, ay, guaray, cómo te extraño No cabe duda, es verdad que la costumbre Es más fuerte que tú y que yo Pero no cabe duda, es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Ay, que el amor, ay, que tu amor Que mi amor, que el amor Ay, hombre